¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, no, es que yo soy muy penosa y no sé, si no es por mi amigadita yo no vengo por acá. Aparte estamos como muy lejos y solos, ¿no? Pues sí, estamos lejos, solos, mejor. Por eso está muy hermosa, muy divina. Muchas gracias. ¿Me va a regalar un besito o qué? No. ¿No? No. ¿Ah? No, es que apenas nos estamos conociendo. ¿Qué pasa? Pues por lo menos un besito y ya. Y aparte estamos como, no sé, muy lejos porque tenemos que estar tan solos. Me joder, está listo. ¿No? No. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Gracias! 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 Conmigo nadie se mete, maldita perra Un saludo